Las comunidades indígenas y los afro por fin realizaron la primera feria en conjunto en el municipio de Arauca. Buscan es la unión entre estas dos poblaciones para que den a conocer sus productos y artesanías. Por primera vez en la historia de Arauca, la población indígena y los afrodescendientes realizaron una feria en conjunto en el municipio capital. El evento se cumplió en el Fórum de los Libertadores de esta localidad. Bueno, es una... por primera vez estamos implementando un espacio para que la población indígena y la afrocolombiana puedan mostrar sus prácticas ancestrales, mostrar todo lo que es su gastronomía y de alguna manera que las instituciones puedan reflejar lo que han hecho en el transcurso del año relacionado con el goce efectivo de los derechos de estas comunidades. La funcionaria de Asuntos Étnicos del municipio de Arauca, Liceña Agualimpia, manifestó que en la feria se están mostrando los productos y artesanía que cada uno de ellos realizan. Bueno, acá hicimos una convocatoria de la Oficina de Asuntos Étnicos para que inicialmente las instituciones mostraran como producto final lo que habían hecho tanto con indígenas como afrocolombianos. Y la otra fue la convocatoria también a afroemprendedores e indígenas para que ellos pudieran mostrar sus prácticas, por lo menos lo que les está generando empleo y que ha sido producto también en algunos casos de la inversión que algunas instituciones han venido dando. Entonces aquí por eso la feria la colocamos Fusión Étnica porque puede sumar tanto indígenas como afrocolombianos diferentes contextos. La funcionaria de la Administración Municipal aseguró que es la primera vez que se está realizando este matrimonio entre estas dos comunidades. Es la primera vez, la primera vez que estamos logrando hacer ese matrimonio entre indígenas, afrocolombianos, residentes en el municipio de Arauca, ciudadanos indígenas, venezolanos, migrantes y las instituciones que todas han vinculado organizaciones no gubernamentales y las territoriales. El evento se realizó desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde del 13 de noviembre del presente año.